mucho futuro en este género musical, un gusto, vamos a la bienvenida a todos aquí, gritando David Pino, Vicente Fernández de Yo Me Llamo Con suso como me le va Vicente, como me le va Gracias, bien, gracias Hombre, don David, bienvenido Muchas gracias por su invitación, muchas gracias a suso Vicente, bienvenido hermano Gracias a suso Como que le gusta que le digan David Pues ahora me están diciendo mucho Chente Chente Chente, ¿qué más Chente? ¿Cómo estás? Pues ahora le compadre, bien, gracias a Dios Oíste, oíste David Davis, ¿tu nombre es Davis? Davis Tu familia era fanática Pues de mí, pues, David Sí, le gusta mucho la S Tú no ves artístico, ¿de dónde vienes el nombre? Pues de Estados Unidos Sí, lo importaron Lo importaron Por un tío mío que vivía Que trabajaba en el Inter Entonces veía muchos gringos y los veía como con esos nombrecitos Y mi mamá por allá, pues En las cañaditas de Betulia, donde yo soy Le llegó la información David, porque te dieron un dato, pues Es David, pues Es David, ¿cierto? Davis Bueno, te digo Davis, ochenta veces Como quiera Listo ¿Qué recuerdas tú de esa época? Tu chiscorio en Betulia Bueno, en mi tierrita yo recuerdo era cuando cogía café Y yo soy campesino, entonces ¿Desde qué empezaste a coer café? Como desde los seis años más o menos ¿Seis años? Seis años ¡Seis años! Desde los seis años uso Le tocaba a uno meterse al cafetal a coer cabecito Y entonces yo por donde arrancaba, por todos los caminos Fuera con bestias o trabajando, era cantando por todos lados Y mi mamita me regañaba mucho Porque decía, ¡ay, vas te bulloso! ¿Cuál café en vez de cantar? ¡Aucha, ver, con el cacao! Y yo, bueno, yo seguía en mi cuenta Yo no le ponía cuidado Y no que yo seguía Seguías cantando y cogiendo café Más que los que hemos cogido café A ver Si ustedes no saben, yo he cogido café ¿Cierto? O sea, yo enseñé ¡Ay, yo le enseñé a Gaviota a coer café! ¡Yo le enseñé a Gaviota, sin mí no coge nada! O este, ¿vos sos casado? Sí, claro que sí ¿Te conociste con esta muchacha? ¿Cómo es que se llama? Diana Carolina Diana Carolina, bonito nombre para qué Bonito nombre para este ¿Cuándo ella tenía cuántos años? A ver Donde lo diga, me meten de una vez a la cárcel Tenía tres años y medio ¿Vos? No, ella, ella ¿Ella? Sí ¿Y la conquistaste ayudándole a hacer las tareas o qué? Sí Sí, claro Como soy tan buen estudiante Estudié nomás hasta quinto Pero bueno No, pues que Pero este es el momento que puede seguir estudiando Claro, sí, claro ¿No has pensado en eso? Sí, claro Nunca es tarde Ya, más tarde Más tarde No, nunca es tarde Ya cerraron Pero sí, nunca es tarde para estudiar Nunca es tarde, nunca es tarde para uno prepararse Oye Ya vas con ella Y vos hoy en día ¿Quién manda ya? Si vos sos tan mayor ¿Quién manda? ¿Ella o vos? Ella Ella O sea, es chiquita, pero manda Sí, manda mucho Sí, creo A ver, se cree muy Vicente, pues, a ver Muy Vicente, me hace el favor Sí, sí, ella es la que manda a la casa Sí Pues ella es la que manda a la casa, compadre Ah, eso es verdad, eso es verdad Mi casa también manda Jessica, yo Jamie Qué va, hombre Mándame Ya no Jessica, te amo Lo bueno es que cuando usted pelea con ella La saca barata, porque usted le canta así como Vicente y ya Te diré Estabas tan bonita Tan sensual Oye, este Tienes dos hijos Dos hermosos hijos Dos hermosos hijos Sí Sí, 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 son bonitos Hermosos